¡Mírenlos juntos otra vez! Solo queríamos darles una luna de miel real. Encontré esto gateando por nuestra mesa. ¡Ya gatean! ¡Sí! ¡Es un prodigio! ¡Es pervilloso! ¡No deberían dejarnos entrar a un lugar así! ¡Cómo mierda no sabíamos de este lugar! No les dijiste. Para ese entonces ellos ya no estarán ahí. Tendré mi junto. Debe ser el señor Parker. Queríamos pedir una disculpa por el cambio de planes. El señor John le encantaría que lo acompañen a tomar algo. Todo sucede. Chicos, quiero que hoy la pasemos bien. Tenemos una buena impresión. ¡Adiós! ¡Adiós! Mira con quién estás hablando. ¿Cuándo no hemos sido cool? Recientemente fue liberado de San Quintín. Te tengo el mejor regalo de bodas. ¿Qué? ¿Por qué la coca no sabe a coca? Porque eso es tu mamá. Inhalé a tu mamá. Si lo piensas, en realidad es algo hermoso. ¡No! Esto no va como lo planeé. Está bien, Marcos, está bien. Y estamos flotando, ¿no? Estamos flotando. ¡Y está flotando! ¡Bájenme! ¡Ustedes suelten a mi esposa! Es que... Desde que llegó, transformó nuestras vacaciones familiares en caos. ¡Puro caos! ¿Quién hace eso? Pasamos cosas horribles. ¿Y si regresamos? No sabía, cobardes. Solo hay una cosa que hacer. ¡Sorfear! ¡No! Yo nunca había visto tanta agua salir de una persona. ¿Vomite mucho? Tuano vomitó. ¡No! ¡Ya! ¡No! Gracias por ver el video.